Bueno, vamos a presentarles una obra acerca del Partido Comunista. En este caso se va a hablar sobre Víctor Soto, que implantó un régimen totalitario para sus pies. Entonces, vamos a presentarles los personajes. Yo soy Frida Kahlo. Yo soy Víctor Soto, un personaje de Cristina. Soy Fidel Castro. Yo soy Mao Taksun, presidente chino, que mató a más de 17 millones, ¿sabes? Yo soy Enyo Recavar, el que fundó el Partido Comunista. Yo soy Karl Marx, el que sentó a las bases en el comunismo. Yo soy un comunero. ¿Qué le da, por favor? ¿Qué le da? En el año 2050, se estableció un Estado Comunista liderado por Víctor Soto, que ha implementado un régimen totalitario para sus propios fines y lujos. Hoy es un gran día. ¿Qué puede pasar? ¿Me digas eso, señor? No, es que me digas eso, que hoy quiero viajar a todos los países. Oh, Dios, esta gente, cuidado. Todo se paga en la vida. Ay, qué bueno. Oh, mi corazón. Oh, mi corazón. Oh, mi corazón. Señor Víctor Soto, usted en Vila se ha hecho llamar un comunista, el cual tiene una ideología marticita y lenienta, ¿es cierto? Sí. Entonces, explique con usted, ¿por qué tiene 20 casas? Se inversiona en el extranjero. Y millones de euros para superar sus lujos. Eso solamente va a... En este caso, todo comunista debería implantar igualdad en el pueblo. Pero lo que tú haces y lo que tienes, lo va a coordenar la ideología. Pero para un líder debe tener esas comunidades para demostrar la superioridad del país. ¿No crees? La superioridad del país se demuestra con la comunidad del pueblo. Yo estuve 60 años en el poder defendiendo a mi pueblo del cerdo capitalista. Pero nunca abusé de tal poder. No sé. Claro, por supuesto. Cuba gozaba de comida y libertad. Y para qué hablar del genocid asiático que mató a más de 70 millones de civiles. Ya, lo dice la que se hace llamar comunista y con su esposo compraba joyas y ropa de marca Chanel. Por favor, ordenen a la corte. Somos humanos. No, no, no. Y ustedes que defienden a este pueblo burócrata, siendo ustedes mismos los burócratas, asignan a millones de personas al pueblo. Ustedes saben que mi ideología es por el bien del pueblo, no para su propio ardujo. Pero necesitamos anteceder este trigo. Hacer la revolución no es ofrecer un banquete, pintar un cuadro, tener bonitas palabras. Necesitamos saber qué es lo malo que ha hecho este hombre. Gracias. 1.600 millones de dólares, inversión en Estados Unidos, en el cerdo capitalista. 20 casas, lujo, autos, Lamborghini, todas las marcas capitalistas. Usted sabe perfectamente que nosotros, comunistas, lo que sigue en mi ideología es por la igualdad del pueblo. El pueblo siempre estará primero ante los líderes. 11.000 millones de dólares. Tus accidentes son muy claros. Ha explotado al pueblo tirano. Tiene presiones en el extranjero más libre. 10.000 millones de dólares y numerosos lujos. Por lo tanto, yo, Emilio, te declaro culpable que pasa business de tu estado en el infierno. ¿Culpable? Exactamente. Saquenlo de aquí, por favor. Gracias.